¿Qué cargos están en juego en nuestro país en estas próximas elecciones y qué día van a ser las mismas? Pues bueno, para responder la primera pregunta, tenemos nosotros aquí un documento oficial del INE donde nos dice que la elección federal va a disputarse un cargo de presidente o presidenta de la República Mexicana. Serán 128 cargos de senadores de la República y 500 cargos de diputados y diputadas federales. La segunda pregunta se responde de una manera pues también bastante sencilla. La elección será el 2 de junio de este año 2024. Para los que pregunten qué día cae, pues bueno, va a caer en domingo. Entonces, pues para que se vayan a preparando el domingo 2 de junio serán las elecciones. Pero gente, fíjense que este documento al que estoy viendo, pues se le puede sacar todavía mucho más ya que no solamente va a haber elecciones federales, sino que también va a haber elecciones locales. Entonces, cabe destacar, al menos aquí en este párrafo, lo que nos dice es que lo destacable en los estados es que va a haber elecciones de gobernador en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato. Bueno, Ciudad de México sería como jefe de gobierno, ¿no? En Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Pues la cual va a determinar la elección a los gobernadores de esos estados. Pero vale que hay elecciones locales en absolutamente todo el país. Vamos a poner aquí un ejemplo porque también no me voy a poner a leer todas. Pero vamos a ponernos, no sé, a Nuevo León. Nuevo León va a haber 42 diputaciones locales, 51 presidencias municipales, 77 sindicaturas y 471 regidores se elegirán en el estado de Nuevo León. Entonces, gente, como podemos ver, pues es una elección bastante grande donde no solamente se elegirá a presidente o presidenta de México, sino que también, pues, habrá elecciones locales desde, pues, lo que se va a elegir, ¿no? Regidores, presidentes municipales, diputaciones locales, etcétera, etcétera. Pues bueno, sin más, les recalco nuevamente. La elección es el 2 de junio del 2024, el domingo, para que tomen sus precauciones. Y bueno, eso es todo de este videíto. Información que también es necesaria. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Les mando un abrazo. Yo soy Mora Informa en todas mis redes sociales. Suscríbanse aquí al canal, activen la campanita de notificaciones, dejen sus comentarios acá abajo. Y nos vemos hasta el siguiente videíto. Les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós. Les mando un abrazo y adiós.